En noviembre de 1975 falleció el general Franco, aunque a algunos de los periodistas más afines a su régimen les costara admitirlo. Prueba de ello es que unos días antes de su muerte, cuando el periódico Nuevo Diario ND, que dirigía don Manuel Martín Ferrán, publicó el titular Franco agoniza, no solo fue expedientado por la autoridad que consideró aquel titular una falta de respeto, sino que don Pedro Rodríguez, el columnista estrella de la prensa del movimiento, publicó en Arriba y en otros periódicos un artículo arremetiendo contra el señor Martín Ferrán por haber usado aquel verbo. La derecha española no supo, no quiso atraer la democracia, dejó que la padrinase la izquierda, que se presentase como una patente y una exclusiva de la izquierda. No sé por qué me da la impresión que estos días hay silencios clamorosos. Martín Ferrán, en cambio, ya te digo, no. El Musasso, gran periodista radiofónico del señor Oriol, estudió el sábado la situación médica del jefe del Estado, escudriñó su mente, evaluó con fino sentido la actualidad, acelerósele el pulso, se pasó por los mismísimos corondeles el juicio preciso y técnico de los médicos y puso a agonizar al caudillo. Manolo Martín Ferrán, descansa en paz. Los de arriba de Pedro Rodríguez criticando mucho la falta de respeto de Nuevo Diario. Tú sí que agonizas, compañero. Empezaba un artículo Pedro Rodríguez cuando yo publiqué a toda página la noticia, por otra parte incontrovertible, de que Franco estaba agonizando. Yo tenía la información en contra. Yo tenía grandes contactos médicos como consecuencia de las muchas publicaciones médicas que yo mismo había dirigido, el diario Noticias Médicas y un montón de revistas especializadas. Y además habíamos conseguido infiltrar en la Clínica de la Paz, como si fuese un enfermero, a un redactor del periódico, un periodista por otra parte mítico, Felipe Navarro, Yali. Y la Agencia de los Pabres, por ejemplo, consiguió un éxito profesional extraordinario anunciando con antelación a la Agencia Oficial la muerte de Franco. O sea, la muerte de Franco es evidente, incluso hasta sospechable, que pudiese ser la Agencia de F quien primero tuviese esa noticia, ¿verdad? Y sin embargo, quien la da primero es el otro. Pero hay elementos que sí entiendo. Cuando un jefe de un turno de noche, que no es un turno vivo como el día, ¿no? Recibe la noticia de la muerte de Franco. Dice, si me columpio, esto es letal, ¿no? Y trata de tener una segunda confirmación. Y esa segunda confirmación fue letal para nosotros. Es decir, el famoso teletipo que había que dar después de la Guerra Civil y 40 años era Franco ha muerto, Franco ha muerto, Franco ha muerto. Y lo dio Europa Press. Por cierto, cuya garganta profunda luego fue condenada. Era un gran militar y un gran patriota, un hombre sumamente inteligente, lo voy a decir. El teniente general Andrés Casinello Pérez. Ese fue, que era jefe de los servicios secretos. Se lo ocupó cargos gobernando el PSOE, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero era, un hombre fue clave. Andrés Casinello era jefe del servicio de documentación de presidencia de gobierno, los servicios secretos. Y ese fue la garganta profunda. Rechazo del manifiesto, todo lo que es defensa del golpismo y todo lo que es anticonstitucional. Franco ha muerto. Una vez se confirmó la muerte del general Franco, todos los periodistas de opinión y columnas célebres de aquella época publicaron artículos de elogio a la figura del dictador fallecido. El jefe de la prensa del movimiento, don Emilio Romero Gómez, publicó en la portada del diario Arriba un artículo biográfico totalmente elogioso hacia el general Franco, que además fue reproducido por otros periódicos de la cadena de prensa del movimiento. Detuvo en las fronteras al ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial, que aspiraba a ocupar la península. Y cerró unos años más tarde el paso en los mismos lugares a comandos invasores o guerrilleros que al amparo del resultado de esa Segunda Guerra aspiraban a torcer el resultado de nuestra guerra civil y asumirnos en una segunda catástrofe de sangre. Soportó el injusto bloqueo del mundo. El pueblo español había depositado en esta figura histórica una confianza como no lo hizo con ningún otro estadista en ningún tiempo. El vacío que produce la muerte del general Franco no es posible llenarlo con ninguna Constitución. Ese es el precio que hay que pagar cuando desaparecen los hombres de excepción. Franco era un nacionalista, militar, clásico, y lo que quería hacer era un país sin enfrentamientos y con una derecha habilidosa que pudiera hacer las cosas que había que hacer en aquel tiempo. Por ejemplo, en lo social, tuvo un ministro que fue sensacional para hacer las cosas sociales que aquí no existían, que fue José Andrés Girón de Velasco. De igual manera, también el joven editorialista de Arriba, don Fernando Ólega, publicó su propio artículo en memoria del general Franco, que también fue reproducido por la mayoría de periódicos de la prensa del movimiento. Yo escribí editoriales en el Arriba y forma parte de mi biografía y no lo oculto y seguramente de algunos me avergonzarían esto. Muchos de los directores de periódicos del movimiento locales también publicaron bajo su firma sus propios artículos de elogio y aplauso a Franco. Tal fue el caso del señor Sáncaquigas en el periódico Sur de Málaga, de don Francisco de Cáceres en el periódico Alerta de Cantabria o de don José Barberá, don Pepe, en el periódico Levante de Valencia, la ciudad donde años más tarde sería el canto de su ministro de Barberá. También la prensa privada apareció nutrida de artículos de aplauso y elogio hacia el general Franco, como por ejemplo el editor del diario La Vanguardia, don Carlos de Godó, que escribió que había llorado ante la muerte del general Franco. Con lágrimas en los ojos he escuchado esta mañana la alocución de nuestro presidente, don Carlos Arias Navarro, quien visiblemente conmovido nos ha leído el último mensaje de Franco y no solamente yo, sino las personas que estaban a mi lado no han podido contener la emoción que la lectura les ha producido. Me siento orgulloso de pertenecer y formar parte de la España de Franco y en el tiempo que me quede de vida he de reconocer siempre la fecha histórica del día de hoy, dolorosa para todos los españoles, a cuyas plegarias uno las mías por el eterno descanso del alma de nuestro querido Caudillo. El fallecimiento de Francisco Franco, a mi parecer, se cierra una de las etapas más brillantes de la historia de España. O el presidente del periódico El Correo Vasco, don Javier Ibarra Vergé, que emitió unas declaraciones poniendo en valor todo lo que, según él, había hecho el general Franco por el pueblo vasco. En el Alcázar, la principal firma de elogio es la del falangista don Rafael García Serrano, que a pesar de sus discrepancias con ministros del régimen, nunca dejó de apoyar hasta el final a la persona de Francisco Franco. Otro artículo reseñable el día de la muerte de Franco. El de don Vicente Cebría. Franco ha muerto. Tres palabras escuetas, sencillas, repetidas una y otra vez en la primera página de todos los periódicos, se han clavado hoy como ardientes dardos en el corazón de todos los españoles. Tres palabras que, con el tremendo laconismo de un parte de guerra, cierran 40 años de la mejor historia de la patria. En estos momentos dolorosos y difíciles, nos cabe como único consuelo gritar con el corazón ese arriba España, con el que nos abraza por última vez Francisco Franco. Yo personalmente, mi padre era falangista, pero realmente tenía un talante muy liberal, no nos adoctrino a los hijos y yo no tuve ninguna experiencia personal ni ninguna relación personal con la falange. Otro artículo elogioso reseñable, el de don Jaime Canmani. El sindicalismo español ha perdido a quien nos acercó a la paz y nos alejó de la pobreza. A quien dedicó su vida a esa sublime manera de justicia que consiste en dar a cada uno lo suyo. A ese viejo y honrado sindicalista que se llama Francisco Franco. Su nombre, que es ahora nuestro dolor, nos abrió para muchos años la más grande esperanza. Los empresarios y los trabajadores españoles hemos aprendido de él a mantener nuestra paz atada y bien atada y a saber que España es una empresa de todos, una joven empresa de todos hacia el futuro. Don Jaime Canmani sería un columnista destacado durante la democracia, especialmente en el diario ABC. En falange jamás tuvo ningún cargo directivo. El cargo más importante que tuvo fue de director de arriba y lo echaron por rojo. En cuanto a don Manuel Aznar Zubigaray, el hombre considerado como el periodista más poderoso en la España del franquismo y abuelo de un futuro presidente del gobierno, don José María Aznar, no pudo publicar ningún artículo de elogio al general Franco porque anecdóticamente falleció apenas unos días antes de que lo hiciera Franco. Todos los españoles, verdes, blancos, rojos o azules, sabíamos que si hubiera de llegar un día en que fuera preciso encomendar a un general el timón de los destinos nacionales, las preferencias decisivas recaerían en Franco. Sería absurdo pensar que todas estas firmas estaban siendo forzadas a publicar aquellos elogios al general Franco. Eran sus contemporáneos y claramente creían en aquel régimen en el que habían convivido. Pero también es justo decir que si alguien hubiera querido publicar alguna columna o artículo en sentido contrario a todos estos, no hubiera podido porque la estructura del régimen impedía en aquel momento cualquier perfil crítico del dictador fallecido. Yo revancha no, en el sentido de la justicia, pues sí, parte de mi ideología. Estamos hablando de 40 años de un gobierno ilegítimo, de un golpe de estado militar, un golpe de estado militar como el de Pinochet. Es decir, unos militares que toman a la fuerza un gobierno y tras una durísima guerra se hacen con el poder. Franco, en su momento, no dejaron morir en la cama. Pero no había nacido. Yo era muy rojo. Yo decía, pero a mí se da la única casualidad de que Franco se murió en la cama. Y se le enterró con un millón de personas asistiendo a su entierro. Y entonces, 30 o no sé cuántos años después, ahora que se quiere derrotar a Franco. Eso es muy fácil. No, no se quiere derrotar a Franco. No, no se quiere derrotar a Franco. No, no, no. La convivencia entre los unos y los océanos. ¡Gracias!